Muy buenas tardes, nos encontramos en Las Vegas, en los Latin Grammys con David Maldonado. Hola David, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí. No, gracias por tu tiempo. Cuéntanos, ¿qué andas haciendo en Las Vegas? Bueno, pues siempre vengo a los Latin Grammys, desde que recibí mi primera nominación. Me ha encantado estar con la gente, con todos los amigos que ha hecho durante los años, viniendo a los Grammys y otra vez nomás estamos aquí compartiendo todo con amigos. O sea, ¿recomiendas a cualquier músico que quisiera seguir y expandir y conectarse que venga? Aunque sea que no esté nominado, aunque sea que no tenga tal vez, nunca haya conocido a nadie en los Latin Grammys, pero que venga, ¿no? Que se promuevan, ¿no? Pues sí, pues sí, es una lucha, constantemente luchando, porque si en esta industria puedes desaparecer así, bien fácil, pero tienes que estar, sí, ¿no? Pero el artista siempre tiene que estar creando música. Renovándose. Renovándose. Y si no estás aquí, no estás con todo lo que está pasando, encontrando qué está pasando en la música y quién está en la música, porque siempre cambia y tienes que estar al corriente con todo eso. Perfecto. Y hablando de música, ¿cómo entraste tú en la música? Bueno, pues mis padres y mis abuelos, todas las familias son músicos y crecí músico y no era hasta que era adulto o qué. Ya casi soy adulto. Pero sí, cuando salí de la casa y estaba en el mundo, supe que todos no tocaban la guitarra. Yo creía que todos tocaban la guitarra, todos en la familia. O sea que esas fiestas de celebración de cumpleaños, de navidades, eran fiestas. Diario. O sea que no había necesidad. Oh, wow, qué espectacular. ¿Tú pensabas que toda la gente tocaba guitarra? En la casa, porque cuando salía de la casa, bueno, trabajaba y todos trabajaban, pero yo creía que todos iban a la escuela y todos iban a su casa. A tocar guitarra. Violín, guitarra, todo. Era algo extraño porque me quedaba tantos, tantas horas practicando y todo esto. Y yo creía que todos también cuando se iban a su casa. No sabía que tenían Nintendo. No sabía Nintendo. O sea que tu Nintendo fue la guitarra. Sí, sí. O sea que yo creo que debería, eso es muy buena cosa, deberíamos de sugerir que la tecnología es buena, pero también tiene que haber tiempos, pero un instrumento te avanza más, ¿no? Pues sí, es algo orgánico y algo que tú puedes sacar la pasión o encontrar la pasión de alguna manera. No nomás la guitarra, pero en cualquier cosa. Todos no son músicos, pero alguien que le gusta correr, ha de correr y encontrar pasión ahí o como todo, en todo. Y hablando de pasión, tú compones tu propia música, ¿correcto? Toda mi música, sí, yo la compongo y compongo para otros y colaboro con otras gentes, con canciones, depende de qué tipo necesitan. Ahorita estoy colaborando con gente en Nashville, escribiendo canciones de country. Los vi por allá, una foto se llama allá. Estuvimos en... AMA, ¿no? Sí, AMA, sí, sí, eso sí. Y estamos escribiendo para un show que se llama Nashville. Ajá. Y no han usado nada de mi música, pero lo andan comprando y ojalá algún día lo usen. Perfecto. De lo que tú ves ahora, ¿tienes a alguien que tú admiras musicalmente? No tiene que ser del género regular, pero o algo, o algo que... O no tiene que ser cantante tampoco, pero ¿qué clase de artista te gusta a ti? Pues... ¿O a quién sigues? Ah, no sigo a muchos, pero yo siempre soy de esos estilos de que me gusta mucho Bach, de música clásica, pero no lo puedo seguir. No tiene un Instagram ahorita. Sí, sí, yo creo que sí. Bach como que está muy ocupado ahorita. Muy ocupado. Mejor de gira, no lo encuentro. Pero también otros guitarristas de los 1800, Zavica, es un guitarrista de flamenca. Pero en esta industria, sí, siempre ando siguiendo como Ricky Martin, Alejandro Sanz, esto de que están arriba, arriba, porque ellos están haciendo algo muy... Algo que tú sabes, no puedo entender ahorita, porque... El enigma es encontrar qué es lo que sacan. Sí, sí, yo lo sigo, escucho la música, quién están, escribí con quién, quién están comprando las canciones para el Ricky Martin y eso. Pero también, este es un súper artista, porque está, se sube en el escenario y mata el escenario, como quien dice. Y me encanta como es espectacular así, porque así salgo yo, tengo... Soy guitarrista flamenco, primero. Y como estos artistas pop, yo también tengo un wireless y me gusta correr por aquí, por ahí, en el escenario y hacer movimientos, porque también siento la música de pop. Pero, y ha escribido unas canciones de pop, pero creo que esos artistas siguen más... Espectacular. No quiero molestarte, pero definitivamente yo te he escuchado antes y nos gustaría que terminemos la pieza, primero por dos cosas, diciéndonos dónde te podemos encontrar y que tocaras una pieza, ¿te parece? Me parece perfecto, me encantaría, me encantaría. Pero definitivamente pueden encontrarme en www.davidmaldonado.com, es mi sitio de web. Y de ahí, ahí abajo, en el homepage, en el inicio, hay Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube... MySpace. Todo, no, pero hay mucho, sí, lo que sea, Tumblr, que hay más, Twitter, todo está ahí. Sí, pero davidmaldonado.com o davidmaldonado en cualquier browser y encuentran videos, mi música en Spotify, iTunes, donde... Mundial. Mundial. Muchísimas gracias, Jeepsetter, ya saben, vamos a otro nivel, es bueno seguir apoyando el talento y vamos a escucharlo. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!